¡Qué pasa, Dronadicto! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Qué pasa, Dronadicto! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos aquí en unas naves... Naves. Últimamente solo escucho vídeos de naves. Y es que íbamos a montar un circuito, pero al final, pues... Estaban los yerbagos como muy altos y era un poco inviable. Y al final hemos caído en estas naves. Y nada, vamos a volar un poquito y a ver qué sale. ¡Pues qué va a salir, tío! ¡Vaya puta mierda, tío! ¡Esto está todo mojado, tío! ¡Esto es una mierda, tío! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!